¡Cantesino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, miliciano que pasa la guerra, con un canto infinito de paz, nuestro mundo de azules cohenas, os invita a sus gozas a escuchar, empujada hacia el alma la vida, el mensaje que marcha a triunfar, esta casa que bendice la sombra, con su lumbre de fiel claridad, hoy se pone su traje de moza, y se adorna con mis al mar, ¡Cantesino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, miliciano que pasa la guerra, con un canto infinito de paz, nuestro mundo de azules cohenas, os invita a sus gozas a escuchar, empujada hacia el alma la vida, el mensaje que marcha a triunfar. Gracias. 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 Gracias.